Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí volvemos en el The Ring y a ver... Yo he venido por aquí... Yo he estado haciendo un poco el retromonger Y he venido por aquí, arriba Y me he encontrado un objeto En ese cuerpo Aquí, en este cadáver Y es... Esto Máscara lupina negra Que... Vamos a hacer... Un plano contra la pared Vale Lolo, espera, no tan... Ahí Lolo Y eso... Solo esto, el resto de la armadura, ¿no? Y... Y bueno, pues... ¿Puedo rodar? Mmm... Ahora sí Vale Y luego... Ido... A ver... Bueno, es que quiero llegar a... Quiero llegar a estos sitios, tío Pero no encuentro la forma de llegar a subir desde... Ningún puto lado, básicamente Espera, que desmarco... He estado en... En la... En la aldea de los albináuricos Y... No puedo quedar yo Y me he encontrado a... A un señor Me lo han dicho, ¿eh? Me ha dicho un colega Que había un señor en un jarrón O sea, que mirara por el lugar Que había un señor en un jarrón Y he dicho, vale Cerrada, bloqueado por ahora Perfecto Y me ha dado medio sello Vale, la de los albináuricos Es un señor en un jarrón Un señor que tiene una maldición Me ha dado medio medallón Y se ha muerto Y me ha dicho Mi... Mi colega Que me ha dicho Mister Smile En redes Y que me ha dicho Que ahora en la aldea En la mesa de la gracia perdida Hay movida Así que vamos a darle Que alguien se ha enfadado Hueso agarrante He dado por hecho Que es un arma Pero... Destreza y arcano What the fuck Ok Era este pavo Ojo, eh Ojo, espérate que tenemos... Ojo, espérate Que tenemos nueva armadura Es peor 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 Peor, me lo voy a equipar Por tener Lo... Peor Peor No ¿Me dices algo nuevo tú ahora? ¡Ah, sí, densa! Allow me to tender some advice in regard to the half of the secret medallion you possess. Find the albinauric woman. She heighten a cave to the west of the Laskia ruins which jut from the mist shrouded lake of Ljernia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Find the albinauric woman. She heighten a cave to the west of Laskia. Oeste de las ruinas de Laskia. And the mist shrouded lake of Ljernia. She knows the location of the medallion's counterpart. Orrunas de Laskia. Al oeste. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Hostia, es que espera, es que también... Es que espera, porque también se me ha enfadado este. El santuario de la bestia. Se me ha cabreado este señor. Se ha vuelto loco y me quiere matar. Así que, vamos, no me he enfrentado a él. Vamos a matarlo. Hostia. Escucha. No estoy preparadísimo en absoluto para matar a este hijo de puta. F. A ver si nos podemos teletransportar antes de que venga. F. Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Tira, tira para allá. Vale. Y ahora con calma... Vamos para allá. Me voy a volver aquí para la armadura, por cierto. F. 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 Vale, llevo un set raro ahora mismo. Bastante raro. A ver si no me abres el mapa no sé dónde estoy, ¿sabes? Te quiero decir. Ah, vale, espera. Os voy a marcar... Vale, y se me quitan los otros. Vale. Hostia puta, tío. Ruina es purifica... Espera. Espérate que ahora viene este puto subnormal. ¡Vamos! 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 Tomar por culo La verdad es que cada día soy más fan de las físicas de este juego, sinceramente cada día me fascina más toda esta mierda de objetos que se queden en el aire y no puedes coger Bueno, pues nada Hola ¿Quién eres? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 no estoy seguro pero hay gente chunga, a mi me dejáis en paz isla número 1 oh, una gracia, a mi y no es lo que viene siendo nada hostia, esperate, esperate, esperate 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 que por aquí hay un palo raro de espíritus de estos, creo bueno, pues que nos guíen tampoco parece haber ningún, espérate no quiero perder al señor este señor, ¿se puede dar más prisa, por favor? ahí está, ahí está, ahí está el señor ahí hay alguien y hay una gracia lol, hay una cosa rara señor, ¿dónde está yendo? señor, ¿dónde está yendo? vale, creo que ya sé ¿dónde está yendo? vale, perfecto y ahí te vas ok caverna de cristal del humedal no, venga vale pillo esto de momento hoja arterial y ahora y ahora por cierto, descubrí otra cueva también que guardé nada, o sea llegué a la gracia de la cueva y guardé voy a quitar esto porque no me sirve ya voy a volver a marcar esto esto y esto que no sé subir por cierto pero bueno ese es otro tema pues no hay hay 사람이 todo aquí no ni ¿Y la señora? ¿Qué? Aquí había una señora... No me jodas que está muerta, no me jodas que era el cadáver ¿En serio? ¿Me estás vacilando, tío? ¿Me estás puto vacilando, en serio? ¿En serio? Aquí no hay nadie Se me ha muerto la señora, en serio ¡Hombre, no! ¿Cuál no tengo que ir? Por la 4 No, hombre, no Pero... La puta señora, pero... Ahora está, ahora está... ¡Ah, no era una señora! ¡Era una bestia! ¡Fuck this shit, man! ¡Fuck this shit, man! ¡Fuck this shit, man! No, la 4 no No, la 4 no, la 2, ahí, la número 2 What the fuck, tío, en serio... Lágrima de cristal de destreza Ahora lo miro que me puede interesar A esto lo activé ¿No? Pues nada, pues... Vamos primero a ir a esta Catacombas de Finisenda Y luego a por esta Otra que he descubierto ¡Vaya puta mierda, tronco! Y tengo ya la palanca Que raro me parece Si no hemos encontrado La puerta del boss todavía Ah, pues sí Pensaba que me iban a trolear Pues voto bueno pa' ti Ninguno de estos se abre Este también Voto bueno pa' ti Teniendo en cuenta Que este es un sitio secreto Voy a venir por aquí primero Resina de raíz Vale Gracias Perro Pero... ¡Cajún! Ya está Ok Ok Bastón de perro guardián. Cuidado con trampa... vale. Cuidado con izquierda y cuido con trampa, ok. Pues la trampa... Y esto es la izquierda. Ok. Sí, bueno, esto... Bastante sugerente, la verdad. Bien. Bien. No me fío, van a estar por las paredes o por el techo. O aquí, escondidos a los laterales. Genicio asesorado de Raya Lucaria. Ok, pero... ¿Y el boss? No, perdón, no tenía pinta. Vale, he usado una guía y hay un puto camino secreto dentro de un camino secreto. Hay que volver. No me he acordado, vale. Es... Aquí. Aquí llegas, coges la chisma y golpeas y hay más... Cosas. Y aquí está la puerta del boss. Voy a ponerme el perrote. Y le damos. Hostia puta, tío. No le he quitado nada, pero sí que tiene vida. Vale, 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 vale. Vale. Nooo. Estaba atento al arma, que no me tocara el arma. No me jodas. No. No... No. Vale, vale, vale. Al Centro Nacional. No te empiezo a la luz. Tienes. Porque hay luz ahí. Y ya el sonidito es... ¿Chue? ¿Cómo? Perdón A ver Eh... Sí Aquí, pa'cà, pa'cà Por cierto, me han dicho que por aquí hay otra Sí Es que me estuvo yendo bastante Mr. Smile ayer, sinceramente Me dijo varias cosas importantes Y... Bueno Bueno, bueno Bueno Vale Creo que aquí me va a venir mejor la rapidez Sí ¿Puedo? Espérate ¿Puedo pasar? ¿A través de estas piedras? O sea, ¿puedo yo coger y... Sí ¿Por qué tantas manchas de sangre? Cuidado con la emboscada ¿Puedo ir a esconder justo donde estaba escondido uno, ¿sabes? No me ha visto? No me ha visto Contraataques exclusivos de armas de armas de embestido ¿What? Ah... ¡Oh! Vale. ¿Qué cojones es esto? ¡Hijo de puta! Cuidado con grupo. No veo una... Vale. Hostia puta tronco. Prueba con fijar objetivo. Bajo pegando por si acaso. Me voy a poner las dagas. Porque no me hace ni puta gracia. Las emboscas. No llegan. Perfecto. Pues me ha sido muy útil, la verdad. Genial. A ver, podría ponerme el arco. Pero nada, nos vamos a poner el arco. Que para algo lo tenemos. Oh shit. ¡Suscríbete! No te quites la Uchi Gatana, por favor ¡Suscríbete! No veo que el perrete esté provocando podredumbre, sinceramente. Las últimas veces no lo estoy viendo y no me está terminando de gustar demasiado. Bueno, pues que no me insultes. ¡Suscríbete! Vale, vale. ¡Suscríbete! 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 a dejar aquí. Espero que os haya gustado mucho después de estar ahí un día más aguantándome y al próximo mi intención es venir por aquí y no sé qué más la verdad pero bueno, así que lo dicho, muchísimas gracias espero que os haya gustado y hasta luego